La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía sea enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches. Somos soldados de Dios y por ello nos dio la gracia de estar hoy aquí en este programa de CNC, programa Personajes, que se ayudamos a todos los medios alternativos de Antioquia y Colombia. Igualmente, especialmente hoy a los amigos de Bello, allá en Cable Bello, que están en el SAUS con nosotros, hoy en el Canal 71, porque tenemos un invitado de ellos, el doctor Edgar Calleja, concejal de allí y aspirante a la Asamblea del Departamento de Antioquia por el Partido de la U. Buenas, pero muy buenas noches, doctor Calleja. Buenas noches, Luis Javier. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes que nos sintonizan. Y tiene razón usted, este es un programa muy visto a través de Cable Bello Televisión, el canal TVN de nuestro municipio. Muy bien. A ver, doctor Calleja, para que entremos en materia, primero que todo, planta de tratamiento en Bello. Ha traído polémicas, pero va a traer de pronto, traerá generación de empleo, traerá bienestar para Bello, traerá, Bello es una gran ciudad, que Bello tiene casi los mismos habitantes que Pereira. Es una metrópoli. ¿Qué va a traer la planta de tratamiento que es bien para Río Medellín, pero bien también puede ser para Bello? Sí o no. Nos contesta el doctor Calleja. Luis Javier, eso es uno de los temas ya muy, que hemos logrado superar en el municipio de Bello. Se ha concertado con la comunidad, con todos los grupos que allí manejan todo el tema de medio ambiente. Se ha concertado también con el Consejo Municipal, con la Administración, ya incluso el Plan de Ordenamiento Territorial que fue aprobado en el año 2009, año en el que me correspondió a mí ser el presidente del Consejo. Pues de todas formas ya lo que queda es la ejecución. Sabemos que empresas públicas vienen ya haciendo todo el proceso de licitación para los colectores, para poder garantizarle no solamente a Bello, sino a todo el área metropolitana y muy especialmente a la Burra Norte. Pues una de las plantas más modernas, Luis Javier, de todas formas, en Bello somos muy conscientes de la importancia que tiene para la recuperación del río Medellín, la planta de aguas residuales. Y también hay que reconocer que, como tú lo dices, va a generar empleo, va a permitirle a Bello contar con un escenario que también va a ser importante en el tema de la recreación para nuestra gente y para la gente de la Burra Norte, allí se va a construir el parque del agua, una propuesta que va ligada a la construcción de la planta y que va a permitir entonces que los vellanistas y la gente de todo el área metropolitana puedan disfrutar también de un escenario muy bonito para que de esa manera podamos cumplir, no solamente con el objetivo ambiental, sino también de la recreación y el esparcimiento para toda la comunidad. Una cosa, doctor Edgar Calleja, que eso no va a expandir ningún olor malo, porque yo he estado en la planta de tratamiento de allí de Guayabal y eso es sin ningún problema, allí no hay ni roedores ni moscos ni nada, es una, únicamente hay todo el día una, como una, como que queman el silviado, una llama pero que no expande ningún olor y ninguna contaminación. Está comprobado y es así y vamos a tener, lógicamente, pues la planta de Bello va a permitir corregir de pronto los errores de San Fernando, las pocas, entonces a medida que va avanzando la tecnología, pues lógicamente nosotros en Bello vamos a ser muy beneficiados con esa planta, no solamente ya, lo estamos casi que disfrutando, si se quiere Luis Javier, usted sabe que EPM logró a través de una figura que es la plusvalía, reconocernos unos dineros importantísimos, del orden de 90 mil millones de pesos que le ingresaron a nuestra ciudad, 90 mil millones que están siendo invertidos en obras importantes y como usted lo decía Luis Javier, para nosotros como concejales y como dirigentes de Bello y para el actual alcalde Oscar Andrés, pues entregamos un muy buen balance, un balance muy positivo, no solamente en obras de infraestructura, hemos invertido también en el tema de la educación, en el tema del adulto mayor, en deporte y recreación, hemos invertido pues en muchos sectores, gracias a esos dineros adicionales que llegaron a Bello y que permitieron obras importantes, el tulio espina, el intercambio vial de la madera, la recuperación de la malla vial, placas polideportivas, canchas sintéticas, programas como Galileo en Educación Superior, en fin, hoy tenemos para presentarle a todos los vellanitos un excelente balance y sabemos que en Antioquia y en especial en Medellín, la gente que ha podido visitar nuestra ciudad de Bello, pues han encontrado también una cara muy diferente de lo que es hoy la ciudad de Bello y gracias al liderazgo que hemos tenido y a la posición seria y responsable de un consejo municipal que estuvo a la altura de lo que en su momento prometió el señor alcalde Escalandres Pérez, que nos deja pues con un balance muy positivo para todos los vellanitos. Muy bien, pero hay algo que yo creo que vamos a ver como el balance de la Gabriela, mucho avivato, mucho ladrón, se llevó unos suicidios, se llevaron unos dineros, hay gente que todavía sufre, que no se ha hecho lo que prometió el gobierno nacional, porque el gobierno nacional vino a ser mediático y a llorar sobre la tumba de esa gente y Bello hizo las cosas bien, no sé si se dejó tumbar este alcalde, no, ¿qué pasó? ¿Por qué no me he contado? Doctor Edgar Calleja aspira también a la asamblea del departamento, de los mejores concejales que ha tenido Bello y que ha sacado la cara por ese municipio. ¿Qué pasó en la Gabriela? Pues oye, lamentablemente eso es una tragedia, ese fue el punto negativo de pronto que tuvimos en este periodo, una situación de la naturaleza provocada por el hombre, lamentablemente hay que reconocerlo, esa situación que se vivió en la Gabriela, pues hoy lamentamos no solamente la pérdida de tantas vidas, sino lo que tú dices es cierto, la cantidad de personas que en su momento se aprovechan de estas circunstancias para sacar, para lograr algún beneficio, encontramos un gobierno nacional que en su momento, pues como es costumbre del presidente, de los ministros, cuando suceden este tipo de tragedias y más cuando se generan tantas muertes de tantos colombianos como allí murieron, uno si se queda preocupado porque claro, en el momento que llegan hacen unas promesas, comprometen una cantidad de recursos, pero después lo imposible que se vuelve a poder hacer, que se cumpla con esa promesa por parte del gobierno nacional, casi que dejaron a Bello solo en ese trabajo, nosotros de una u otra forma hemos venido cumpliendo, el alcalde ha hecho unos esfuerzos muy grandes para poderle cumplir a la gente de Bello, especialmente a la Gabriela, estamos hablando de poder reubicar a tantas personas que allí pues hoy están esperando una solución, pero créanme Luis Javier, nosotros tenemos una gran responsabilidad, vamos a terminar este gobierno si Dios nos lo permite, el señor alcalde acaba de presentar, citarnos a unas sesiones extras, donde esperamos aprobar unos proyectos que generen unos recursos importantes para darle cumplimiento, tanto a ese tema específico y a otros que son de mucha importancia, como es el tema de restaurantes escolares, como es el tema de la gratuidad de la educación, tantas cositas que hoy tenemos para seguir aportándole al desarrollo y a la calidad de vida de todos los villanitos. Muy bien, nuestro invitado, el doctor Esrarca, ya aspira a la asamblea del departamento, vamos a hablar de infraestructura allí, está muy bien, va quedando la unión de Medellín con esa variante, muy bien, hay una muelita, una muelita que todavía falta, es como un pequeño de desvíos, que bajen, buscaría acabar con lo que nosotros llamamos en Antioquia, trancones o tacos, ¿por qué no me contesta después de esta pauta comercial? Envello, movilidad envello, y se vuelve, no deja tener los sinurris que tenía Bello, manicomio, cárcel, pabello, váyase, pabello, basura, pabello, ¿todo lo malo pabello? No, ahorita, buenas, buenos hospitales, el desiludado allá, las mejores cadenas, buenas vías, intercambio vial con la madera, y el intercambio que falta, ¿cómo va la muelita esa, que de pronto sea? No, ya se ha dado muy resuelto ese problema, Luis Javier, usted sabe que el área metropolitana, y eso tenemos que hacer un reconocimiento grande, la vinculación del área metropolitana, ha sido un aporte muy significativo, muy importante, nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho la junta del área metropolitana para ayudarle a Bello, ese tema de la muela que de la que tú hablas, Luis Javier, ya está muy resuelto, ya las casas que en su momento pues quedaban pendientes por demoler, ya se hizo la negociación con ellos, ya eso va a ser platicamente un retorno, y se va a complementar con lo que se convierte hoy en la obra más importante para los Bellanitas, y no solo para Bello, eso yo diría que es para todo el departamento de Antioquia, y muy especialmente para la Burra Norte-Norte, y Nordeste de Antioquia, igual que con Medellín, y vamos a comunicar entonces, ya tenemos resuelto, ya el tramo entre Soya y Trecentenario, que era una situación muy complicada, ya queda resuelto, eso prácticamente nos da una posibilidad de una vía muy, muy, muy amplia, con dos carriles, donde vamos a lograr pues desembotellar a Bello y Medellín, y vamos a hacer, y estamos ejecutando hoy la obra más importante de movilidad que tiene nuestra ciudad, y que va a permitir una muy buena comunicación con Medellín, y con todos los municipios del Norte y de la Burra Norte, el intercambio vial de la madera. Eso va de la mano con un proyecto muy importante también, que es el Boulevard del Renacimiento, nosotros aspiramos a recuperar toda esta parte de la mal llamada autopista, entre Soya y la estación Niquilla del Metro, si ustedes observan a partir de hace unos dos meses, venimos trabajando en la recuperación de la mal llamada vial, ya hoy, lógicamente Bello, pues, ya usted lo decía Luis Javier, y comparto plenamente esa posición, de Bello cuando se habla, se habla de las cosas negativas, hoy de Bello se habla de unas cosas muy positivas, de una unidad deportiva que es orgullo para los vellanitas, y para, yo sé que hoy en Antioquia, yo sé que se tiene un buen concepto de lo que hicimos allí, la intervención que se hizo en el tema deportivo, y en la recuperación de nuestra unidad deportiva, estamos recuperando, a Bello hoy llegan grandes inversiones, los centros comerciales ya no dan abasto, eso es una cosa que uno se queda asombrado Luis Javier, el éxito me parece que tiene un acierto inmenso, cuando todos los días trata de hacer más, ampliarse más para poder brindarle a todos los vellanitas, y a la gente del norte y a Burra Norte, todas las posibilidades de unos centros comerciales, que hoy ya no tenemos que envidiar nada de lo que hay en Medellín, esa será una de las prioridades que va a tener el próximo gobierno de Germán Londoño, y eso Luis Javier lo proyectamos nosotros desde el año 2009, que asumí la presidencia del Consejo, cuando dejamos aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial, que proyecta Bello a 40 años como una de las ciudades de más progresos en el país. ¿Qué hicieron con, recuerdo que nos visitaron allí a toda la prensa, cuando le entregaron la estación del ferrocarril? ¿En qué va eso? No, ahí va a ser el Parque de Artes y Oficios, eso sigue adelante, eso es un proyecto muy ambicioso, una propuesta muy interesante, para poder capacitar no solamente a los jóvenes, para que se capaciten allí todos, no solamente a los vellanitas, sino que aspiramos, ese se convierta en el centro de formación, de la gente en Antioquia, de la gente de la Burra y del norte, y de todos, de todos los municipios, porque nosotros aspiramos que allí se puedan capacitar las amas de casa, las mujeres, madres, casas de familia, capacitar a las personas adultas, ¿por qué no? Incluso a los adultos mayores, porque el Parque de Artes y Oficios lo que busca es que la gente aprenda un arte, y de esa manera pues tenga como resolver su situación laboral, aprendiendo pues ya con instructores muy calificados del SENA, y le cuento que incluso hay una propuesta interesante del gobierno francés, para que lleguen aquí también unos aportes significativos, y que se convierta en una realidad del Parque de Artes y Oficios para el municipio de Bello y para todo el departamento de Antioquia. Muy bien. Cuando vamos a la mesa nosotros decimos, qué chicharrón, qué ahora chicharrón que le va a tocar a usted, doctor Edgar Calleja, como diputado y como... va a tener que... uno algo prioritario. La seguridad en Bello. Hay capturas tan masivas que uno dice, ¿será mediático un espectáculo que será el señor de la policía, porque le encanta aparecer en eso, o será realidad? ¿Hay tanto crimen en Bello? ¿Hay tanto malo en Bello? ¿O es más aguacate? O sea, de puro periódico. Bello... Está apartado y malo. Claro. Y hay buenos y hay malos, y ahí... y le roban a uno en la calle y le roban a uno donde sea. Yo digo que esto es una cuestión que vivimos. Nosotros no somos ajenos a la situación social que vive, no solamente Bello, sino que esto ya es una cosa generalizada en todo el área metropolitana. Yo diría Luis Javier que por el contrario. Yo creo que Bello en los últimos años ha mostrado un comportamiento diferente a lo que tradicionalmente conocía la gente, no solamente en Medellín, sino en toda Antioquia. Lógicamente se siguen generando situaciones porque no hay quien falte por ahí, quien quiera incurrir en este tipo de actuaciones que llevan al delito y a tantas cosas lamentables que nosotros quisiéramos como ver superadas en nuestra ciudad. Pero yo soy del criterio de que lo que se viene dando en Bello son los coletazos normales hoy de lo que acontece no solamente con Medellín. Si usted mira, pues esta es la realidad que vive Itagüí, que está viviendo en Vigado. Esto no es ajeno. Yo creo que nosotros vivimos una situación lamentable. Pero hoy también hay que reconocerlo, Luis Javier. Bello ya muestra una cara diferente en ese tema de seguridad. Hemos logrado superar muchas cosas. Claro, los operativos y las cosas que se mostraron la semana pasada son las actuaciones normales de la justicia, de los organismos de seguridad, que también tienen que cumplir su función. Nosotros aspiramos que los muchachos y la gente en Bello entiendan de que hay otros caminos diferentes al delito, al de incurrir en este tipo de comportamientos. Y es el llamado que yo le hago para que sigamos mostrando esa cara diferente de lo que es hoy la ciudad de Bello, donde tenemos problemas, pero que son más las cosas positivas y buenas que tenemos para mostrar. En eso estoy yo, estamos de acuerdo. Son las cosas más positivas que negativas para mostrar que Bello se ha recuperado y es orgullo hoy de todos nosotros los antioquinos. ¿A usted le gusta la política? La llevo en mi sangre, me encanta. Me encanta. Es que nada, que a mí también. Claro, pues si ya lo tengo claro es, yo tengo el conocimiento de todo lo que representaste, Luis Javier, en todo ese tema político, los cargos que has ocupado y todo. ¿Y por qué no hablamos? ¿Quiere que hablamos un poquito de política? Eso es lo que me apasiona, eso es lo que... Vamos, vamos, después de esta pauta, vamos a hablar de política un rato. Hoy creemos nosotros, por lo que se ve el componente político-social en Bello, que el alcalde va a ser el doctor Germán Londoño. Él viene y envía, es gran amigo, un señorazo, un hombre de todos los quilates. ¿Usted está con Germán Londoño? Luis Javier, yo en la actualidad soy el presidente del partido de la U en el municipio de Bello. Sí, soy el orientador de ese equipo político y por consiguiente es el partido de la U, el primer equipo que estuvo ahí dándole su respaldo a un hombre bueno, a una persona que está preparada para ser alcalde en el municipio, en la ciudad de Bello ya, y el partido de la U, conjuntamente con el partido conservador de donde prácticamente es originario, de donde sale la aspiración de Germán, y el partido liberal y cambio radical. Germán logra una cosa importante, yo creo que estamos dando ejemplo por primera vez también, que Bello da ejemplo en ese tema político, porque usted sabe que tradicionalmente allí se han dado unas disputas en ese tema de la alcaldía, hoy le estamos dando ejemplo al país, estamos unidos en torno a un candidato, estamos hablando de la unidad municipal, y Germán entonces llegará, si Dios permite, a ser el alcalde de Los Bellanitas, con un respaldo muy importante de todos los equipos, con una gobernabilidad que de antemano se le está garantizando a través del Consejo Municipal, y yo creo Luis Javier que esto también tiene que darle tranquilidad a Los Bellanitas, porque va a haber continuidad en los procesos que hoy traemos, y un hombre que indiscutiblemente tiene la capacidad, tiene el liderazgo, tiene el conocimiento, y ante todo tiene el sentido de pertenencia para gobernar una ciudad que como Bello merece un alcalde de la categoría de Germán Londres. Llevaba usted mucho tiempo en el Consejo de la Ciudad de Bello, hoy aspira a la Asamblea, ¿por qué hombre? Luis Javier, eso fue una situación a la cual uno como que va llegando gracias al apoyo de la gente, a las recomendaciones que le hacen a uno los mismos simpatizantes y amigos en el municipio, en la Ciudad de Bello ya. Edgar Calleja ya fue diputado, usted sabe Luis Javier, yo tuve la fortuna de ser diputado en el año 98-2000, era gobernador Alberto Willis Ortega, Bello en ese entonces sacó cuatro diputados a la Asamblea, estaba Luis Reinaldo Tejada en su momento, Manuel Roldán, William Ortega y Edgar Callejas, el gobernador era de Bello precisamente, era Alberto Willis. ¿Por qué nuevamente? A ver, tengo la tranquilidad de decirle a los bellanitas y de presentar un excelente balance en estos tres años y medio que llevo como concejal, creo que hemos cumplido una tarea importante como miembro de la Junta del Área Metropolitana, Edgar Callejas en representación de todos los concejales del Área Metropolitana gestionó recursos muy significativos para Bello, para Copacabana, para Girardote y Barbosa, para los demás municipios como Caldas, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, para el mismo Medellín. Yo creo hoy que he cumplido una labor importante como concejal y creo Luis Javier que estoy preparado para llegar a la Asamblea a darle continuidad a todos estos proyectos importantes que se tienen para Antioquia, para aportarle al desarrollo de nuestra región y de una vez más pues lógicamente llegar a la Asamblea para poder de la mano con el gobernador de Antioquia quien aspiramos o aspiramos que sea Carlos Mario Estrada, al menos ese es nuestro candidato por el partido de la U, un hijo de un destacado y muy reconocido líder vellanito, usted sabe Luis Javier, el doctor Armando Estrada. Sí, claro. Y hoy le hacemos un justo reconocimiento al doctor Armando por todo lo que hizo por Bello y desde ahí pues lógicamente el apoyo para con su hijo, para con Carlos Mario Estrada y de la mano con él aspiro como diputado poder darle continuidad a un buen gobierno como el que entrega el doctor Luis Alfredo Ramos pero que estamos seguros tenemos la responsabilidad de llegar con ideas y con buenos proyectos para que Antioquia siga por la senda del progreso que tiene hoy nuestro departamento. Dijo usted que tiene hoy progreso nuestro departamento. ¿Usted dijo eso? Sí, claro que sí. Ajá, entonces. Entonces lo que mi diosito Fajardo dijo que él iba a hacer a conquistar Antioquia, a explorar Antioquia y a construir Antioquia. O sea que Antioquia ya tiene progreso. Eso es lo que dice mi diosito. Pues hombre, yo lo que tengo que reconocer es que uno no puede tampoco cerrar los ojos a la realidad, uno no puede dejar de reconocer las cosas buenas que hacen los buenos gobernantes. Luis Alfredo Ramos se ha caracterizado por ser un buen gobernador. Claro. Hombre, yo tengo una deuda, yo tengo que reconocer, soy un concejal actual y él de pronto queda algo, algo en deuda con nuestra ciudad, pero es que no se trata de gobernar para un solo municipio, se trata de gobernar para toda Antioquia y también tenemos que reconocer que a pesar de esa situación, pues a Luis Alfredo le ha ido bien y estamos convencidos de que esa será una de las tareas importantes que va a desarrollar Carlos Mario Estrada como futuro gobernador de Antioquia, de darle continuidad a las buenas obras que deja Luis Alfredo, pero también de llegar con unas ideas y con unas obras importantísimas para seguir demostrando que lo que siempre se dice por fuera de Antioquia, lo que siempre se reconoce en el país, el liderazgo y la pujanza de los dirigentes de Antioquia al momento de pensar en la mejor calidad de vida que se merecen los antioqueños. Muy bien. ¿Cuántos diputados saca la U? A ver, a ver, vamos a ver. Pues pues Alfredo, perdónenle, yo diría hoy que estamos hablando de, hoy los cálculos que se tienen son entre 6 y 7 diputados, es un partido que tiene una fortaleza, un partido que tiene un respaldo muy grande, aquí hay un respaldo muy grande en el departamento de Antioquia y bueno, aspiramos que sean 6 o 7 diputados. Vamos a ponerle 6. Bueno, pongámosle... ¿Partido liberal? Pues yo diría, usted conoce de esto más que yo... No, no, usted es el que... Usted es el jefe de aquí. Yo pensaría que... El que manda aquí. Diga bien pues. No, indiscutiblemente el partido lidera un partido fuerte también en Antioquia, hoy es un partido que se ha consolidado también, pongámosle, pues yo diría que tiene la posibilidad de unos 5 o 6 diputados. 5, 6, 5... ¿Partido Cambio Radical? Bueno, Cambio Radical hoy tiene en la Duma Departamental 3 diputados, si no estoy mal, tiene a Rubén Darío, tiene al querido amigo Chepea... Y a... Y tiene a... Son dos o tres. Bueno, yo creo que podría estar hablando también de dos diputados, pues para sostener la cuota... ¿Y el partido conservador? Bueno, el partido conservador es un partido muy fuerte, una lista demasiado fuerte, yo diría que hoy... ¿Qué está con 7 o 8 diputados? 7, 11, 12, 13... ¡Ay, se me fue! 13, ya va 20... ¿Partido Verde? Bueno, el partido verde creo yo, pues, que con la propuesta de Fajardo y con todo lo que está aconteciendo en el tema político, el partido verde es un equipo que va por primera vez a tener la posibilidad de contar con diputados, creo que estará más o menos entre... Yo diría que son... Podría estar hablando de dos diputados tranquilamente el partido verde. ¿El PIN? Es que esas son ya las cosas, Luis, había... En el pueblo, pues, tiene un diputado que es un excelente amigo, yo creo que puede conservar esa cúlula. Yo creo que estamos de acuerdo. Es más o menos ahí... Ya lo demás es para lo que pueda acontecer partidos como la URSS que había hablado. Yo he sacado los dos diputados liberales, Rigoberto y César Gómez. Son excelentes amigos, yo para ellos no les deseo, sino lo mejor. Yo con el partido liberal, con el partido conservador, si algo ha caracterizado a Edgar Callao, en este caso, es que nosotros siempre hemos tenido un acompañamiento, hemos creído en el proceso local. A mí el año pasado se me criticó mucho porque apoyamos a Olga Suárez al Senado, partido conservador. Y a la subvención. Apoyamos a John Jairo Roldán, partido liberal. Pero ¿saben por qué lo hicimos? Porque estábamos convencidos de que de esa manera hay que trabajar con la unidad municipal, no solamente de él, sino de antiguos. Bueno, ahí está yo, gallo de pelea, primero que todo, un hombre capaz, inteligente, conoce su municipio, y esto, que ha hecho en Bello, lo va a replicar en todo Antioquia, pero lo va a volver a en vivo, tal para que hablemos de Antioquia, ciudad-región, Medellín-ciudad-región, pero para que hablemos después, yo quería que veara qué obras ha hecho en su paso por el Consejo de Medellín, o ayuda, no, él no la hace, él es coadministrador y tiene la insinuación para hacerla con la administración, e igualmente, tiene gara política, temple política, y una cosa que más, ganas, la política necesitan varias cosas, el componente, primero ganas, que no tenga ganas, que no se meta, pero se le da carisma, platique, todas esas cosas, hay unos que dicen que la plata no le interesa, que eso es para ricos, respetemos a los que dicen este concepto, que la plata de reposición, que la regalan hospital, y de todo, pero esos son los millonarios, usted la política tiene que ir para todo, y no para solamente los ricos, Herrera Callejo, nos invita, muchas gracias, Javier, muchas gracias a usted, y decirle a toda la gente que hoy, pues nos observa a través de este medio, para invitarlos a que voten por U68, ese es el número como que resuelve, partido de la U, número 68, en el tarjetón a la asamblea departamental, que costa que estamos en directo, estamos en directo, muy bien, hasta luego, acuerda que somos soldados de Dios, si él lo permite estar mañana con nosotros aquí, de 8 a 8 y 30, en esta noticia, de 8 y 39, en el programa Perronal, hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad, y los invitados, están aquí, en Personajes, un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo, es que la ciudadanía, es enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.